¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Amnesia Y bueno, parece que os gustó lo que subí la otra vez Así que bueno, vamos a seguir subiendo este juego Parece que os gusta verme sufrir Os gusta cuando pierdo, os gusta cuando... Cuando ragueo y os gusta cuando tengo miedo Es que... Sois unos cabrones Pero bueno, vamos a seguir No sé dónde me quedé, creo que fue... Sí Donde estaba el moco ese Le tiramos el ácido de mierda y... Y me quedé aquí Acercarme esto porque estoy nervioso, hablo bajo Hablo así, bajo Y no me vais a oír si no Necesito algo No puedo cogerlo, en serio Puta mierda En fin Hoy me siento valiente Así que hoy no me voy a asustar Hoy voy a estar así como si nada No pasa nada No me lo creo ni yo Vale Eh... A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya empezamos Voy a encender esta No tengo, en serio A ver, me dijisteis algunos que esto era O sea, en la oscuridad Baja la cordura O alguna mierda así Algunos cortes y maulladuras A ver, esto era de cuando pasé por encima de las mierdas rojas Pensaba que no hacía nada Pero os parece que me mata Y esto es lo de la cordura En teoría Leve dolor de cabeza El dolor de cabeza se aguanta Oh shit ¿Qué es esto? Oh shit No ha pasado nada ¿Puedo hacer algo con esto? Parece que no Pero ahora Me da puto miedo Pasar por ahí Por eso Omar metió Y va a estar aquí El hijo puto ese ¿Dónde? 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 ¿Está aquí o algo? ¿O qué? Yo no veo nada, tío Ay Dios No sé por dónde ir ahora Vamos por aquí mismo Ok Deja de hacer ruidos Me cago en la puta Siempre por la pared Ahí Pegadito eso a la pared Cerramos la puerta No vaya a ser Que quiera Seguirnos El tío ese Vamos a coger mierda Hasta aquí No sé Bueno, por suerte Ese tío es Retrasado Y me da que no Tiene orejas Así que No tengo un libro Tendré que conformarme Con un barril Supongo No me he dejado nada ¿Verdad? Estas mierdas Hacen daño o algo, tío O sea, ahora no hacen nada Pero el otro día me hacían daño No entiendo Puedo ver por la rejilla Pero no se ve una mierda Vale Nada Que hay algún martillo Creo que voy a llevarme el martillo Vale Sigamos Hola ¿Hay alguien? Al final es mejor Tener la puta luz apagada Porque si aparece el tío Tengo que apagarla Para que no me vea Hay algo aquí atrás Ah, vale Esto Y creo que tengo uno aquí Esto se supone que es para curarme A ver Todo está bien Ok Ahora soy un Hijo de puta Deja de abrir puertas Cabrón de mierda Cierre, coño ¿Por qué se oye tan bajo su voz? Qué mala puta Ese es el orbe que se supone que vimos el otro día Tienes que ir Y que parece Uh Dios Ajá Hello Ok Cago en la puta Cerramos la puerta Nadie por aquí Mejor hacia ese lado Si le tiro Esta puerta Nope Nope Oye, he oído algo ahí ¿Por qué giro la cámara tan raro? Oh shit Tres puntos pone Ok Tienes que encenderla La cosa es ¿Puedo morirme? O sea Igual veo así raro y todo eso Pero me muero ¿Y este está aquí o qué? Me he miedo darme la vuelta siempre Porque igual Está como la otra vez Me cago en sus putos muertos ¿Por qué no se Recupera? Aunque está bloqueada Me cago en la puta ¿Hola? No, no se mueve Mi tío Veo muy borroso Puta cordura No se arregla Pues a la mierda Que ya aquí Me cago en la puta O sea, de esas mierdas Y de repente Ahora sí hacen daño Estas putas mierdas Hostia No habré hecho daño No, cortes y magolladuras ¿A qué le importa? Si está el B gorroso igualmente El tío no parece que esté aquí Ok, ok Ahí no me gusta que se gire tan mal O sea, lo muevo un poco y es como que va con lag la cámara Por estar en modo borracho O como se llame esto Vamos a encenderlo, yo qué sé Oh shit Pisa demasiado para levantarla con la mano Tendré que hacer en plan polea o algo así aquí Ah, vale, está Va bloqueado por esto Y ni siquiera tengo fuerza para mover esto ahora, ¿o qué? Siquiera mejor dejarlo para que no abra la puerta del hijo de putas Está atascado, ¿en serio? Algo lo obstruye ¿Qué lo obstruye? Ah, eso lo obstruye Anda No puedo agarrarlo firmemente desde aquí Una caja, ¿necesito o qué? No puedo mover cajas Ok Casi mejor pillo un barril Pongo aquí No puedo subirme en serio Ahora Uh The place Ok Ahora lo abro No quiero entrar ahí abajo No hay otro camino Si es un no, supongo Yo quiero yesqueros de mierda Yo quiero puto aceite para lámpara Que alguien me dé un hack para que sea interminable Jugando los bolos aquí Esto loco ¿Puedo hacer esto? Uh, sí Voy a asustarlos ¿Hay alguien? Me lo tomaré como un sí ¿Por qué se pone nervioso? Oye, que se ponga nervioso Cuando aparecen subnormales Cuando me asustan No De la nada, tío Vamos a ponerlo así en posición bazooka Perfecto Ok Vale Sí ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Me he teletransportado? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Voy a subirme aquí No, no me gusta esta zona Aparta, bicho Está esperándome el cabrón este ¿En serio? Y si enciendo la luz Hola A ver Si me muero No sé si vuelvo Hasta el Principio Es que no sé Realmente qué pasa Si me muero A ver Esto es en plan parkour Oye Date quieto No sé si podría hacer algo ahí dentro A mí que no hay nada interesante Es que simplemente vamos a hacer Esto Me está esperando Me está esperando el hijoputa ¡Pero me da igual Yo lo ¡Aaah! Dios Déjame, coño Y si me quedo sin luz aquí ¿Qué pasa? Ahora que lo pienso Puedo ir corriendo y ya está ¿No? Porque el tío no me ha pillado Claro ¿Y a qué lado tengo que ir? De aquí Voy a pasar de las alas ¿Vale? Porque Ok Pum Soy topro en esto Me cago en la leche Además está todo lejos el tío ¡Wow! ¡Wow! ¡Damn! ¡No! ¡No! Está cerrado Tengo que volver atrás ¡No! Y tengo que apagar esto Porque me voy a quedar sin nada Tío ¿Qué hago ahora? Me voy a quedar sin luz también Tío No me ve El tío No me ve El tío No me ve El tío No me ve Yo lo, yo lo, yo lo Yo lo Tengo que entrar aquí ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! No me ve No me ve Una mierda No me ve Sí me ve Necesito encontrar algo Oye Coge esto Que funciona No sabía ¿Qué coño? Son huesos Perfecto Mierda Espera No te caes No, no Lauda no Ok Perfecto For the holy spirit For the holy spirit Aléjate Bestia del ¿Y si hago esto? No Pero voy a llevarme uno para Usarlo como sacrificio La cosa es ¿Dónde coño está la palanca Para poder Levantar Esa mierda A ver Lo voy a hacer Vete para allá No hace ni puto caso ahora Tendré que hacer Un yolo hasta ahí Yolo 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 Vale El tío es muy lento Y así que Hay posibilidades de salir vivo De esta La cosa es Ah, ahí está Ahí está Debería abrirse Esa mierda ya Lo único Y ahora estoy Hijo de puta Que me pega Oye 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 Que me estoy muriendo Esto está terminando Me ha pegado El hijo puta Voy a ir corriendo Yolo 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 ¿Por qué me ha pegado el tío? O sea, solo le he tirado un libro ¿Qué coño? Ni que Yo que sí Que hubiera hecho algo a él Ok Ya claro Pero O sea, la puerta Me va a poder seguir hasta ahí Tío Ah, que está cerrando además ¡Oh! ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Tengo que volver! ¡Soy subnormal! Por no entrar de primeras Tío Vale, a ver Si me muero me da igual Ya Me da igual todo ¡Oh! Yolo 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 Hostia puta No me sigas No me sigas No me sigas The Jameson The Jameson The James The James The James The James No, no, no Ok Ok Tengo que irme rápido ahora A ver Aquí es donde me ha pegado antes Vale, corre, 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 corre Sigue, sigue Creo que no me pilla, ¿no? Si sigo Recto Vamos a comprobarlo No, no me pilla Soy demasiado rápido Soy demasiado rápido para él Soy demasiado rápido para él ¡Pup! ¡Pup! ¡Que hay otro aquí! Hijo de puta Ya no puede pasar Perfecto Pero ahora me espera su hermano A ver A ver O sea Antes tenía Estaba medio loco Cuando no había nada Ahora hay unos bichos invisibles siguiéndome Y solo tengo un dolor de cabeza Ok Vamos a ver Oh shit ¿Qué es esto? Siento que me va a pegar una colleja Cuando salte ahí Perfecto A ver A ver Espera ¿Puedo igual usar las cajas de aquí Para saltar más, no? Es que la cosa es ¿A dónde coño voy? A ver Lo voy a decir que se vaya para allá Vete A la mierda Exacto Exacto Yolo, yolo, yolo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Mierda, mierda, mierda O sea Tengo que dar vueltas a eso Mientras el tío What? Agua Uy no Necesito algún Shit Ah Se come la carne O sea que mientras se come Esto Supongo Que puedo Darle vueltas a la rueda Así que voy a tirárselo hacia allí Más lejos posible Que empiece a comerse esa mierda Ahora No sé Da vueltas Ahora, ahora, ahora Muévete hijo puta Sigue, sigue Sigue Está viniendo Está viniendo Me cago en la puta Me ha matado Sí que podemos morir Oh Dios mío A ver Pues si la carne muerta Si no hay distracción Vamos a empezar a usar los de aquí Tira el torso entero Que se distraiga a tiempo Ahí va Qué hijo de puta Tío Oye Tardo medio año Subir esa mierda No 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 te caigas Bitch Le tiro todo eso Ahí no Pero no vengas aquí Coño O sea que si le tiro Varias cosas Le tiro algo allí Ahora irá para allá O qué Sí Pues le tiro eso ahí Y hacerme esto Bueno Bueno Si me mata Me da igual Tío Mientras lo No voy a parar Sí 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 Vueltas 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 Venga Coño Que viene ya He pasado He pasado He pasado He pasado He pasado Cíérate 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 Hijo puto No 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 Está rompiéndolo ¿Qué hago? ¿Puede entrar? No sé si puede entrar Está cerrada ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? El tío quiere entrar ¿Esto qué es? Aguja hueca Supongo que con esto puedo abrirlo ¿O qué? Cada vez que caigo al agua ¿Cómo hago esto? ¿Quieres entrar aquí, hijo puta? Venga, ven aquí ahora Mejor me voy No me gusta No me gusta esa mierda de fase del agua, tío ¿Sigo en el agua? Ay, no, sigo en el agua No me gusta el agua No quiero entrar ahí Si voy a agacharme hoy, ¿eh? A ver, por lo menos sé ahora Que si me matan No vuelvo hasta el principio De donde estaba guardado Vuelvo a la sala Me not like this Hola 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 Ok Run, 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 run No te muevas, barril No te muevas, barril Vamos a irnos de aquí Sin que ese tío que no veo No siga, ¿vale? Mira, no sé si pasar o no pasar Es porque tengo que pasar Yo lo ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Corre, corre, corre Corre, corre Cierra, cierra, cierra Corre, corre, corre ¿Qué que se? ¿Hay alguien? Hola Hola Sigue, sigue, sigue ¿Dónde? No sé dónde Creo que estoy dando vueltas ¿No? ¿No? Ok Supongo que sigo por aquí Después va a cerrar Me está siguiendo Sigue Menos mal Por Dios Definitivamente Hoy no me estoy asustando ¿Vale? Hoy no me estoy asustando Que conste ¿Vale? Este sitio parece Pacífico No parece que haya Nada Que pueda Ok Hola ¿Qué coño? ¿Qué es eso, tío? Ah, coño What the fuck Kill me, please ¿Qué cojones? Ok Uh Ah, vale Tendré que arreglar esto What the fuck No O sea, me enseña esto Pero no me dice ¿Para qué? Solo para ver la cara De lo que sea eso Un pez serpiente Con alas Con cara de niño Tengo ni puta idea De qué tengo que hacer aquí ¿Se puede accionar El agua? Voy a bautizarme O algo así Bautízame Vamos No, no funciona A ver ¿Cómo era? No hay recuerdos disponibles Ok En fin Vamos a descansar aquí Con la musiquilla esta En fin Ha sido Intenso Esa mierda Del agua Me cago en la puta En serio Y mirar que hay arriba Puertas Estudio Habitación de los invitados Bueno Primero voy a ir por las salas de abajo Y si hace falta Subiré para arriba Supongo Esta está abierta Así que Asumiré Que quieren que vaya por aquí ¿Quién quiere que vaya por aquí? Seguro que nada bueno Eso no es el elevador El elevador es eso, ¿no? ¿O no? Ver el paisaje Ok Supongo que puedo ver el paisaje Sin problema Y va a quedar todo épico ahí Y de repente no funciona Ok Bueno ¿Y por qué está encendido esto? Ok Vaya fail, colega Vale Vamos por aquí Sala de mantenimiento Vale Aquí se supone Ok No puedo hacer nada Supongo Bueno Puedo ir para allí O puedo ir para arriba Así que vamos a ir Para arriba En el lado aquí Porque igual puedo ir Hasta esa sala Yo que sé Yo que sé Estudio En fin Pues nada chavales Creo que vamos a dejar aquí El stream O sea El stream El vídeo Ha sido intenso Este capítulo de mierda Joder Ah No me acordaba Que salían Tan prontos Bichos de mierda El agua Ah Los odio Los odio Porque tienes que ir corriendo Y Oye que te siguen Y tienes que ir abriendo Y cerrando puertas Hola Hola Nadie nos va a molestar aquí Espero O eso creo Parece que no hay nada Un baúl Ajá 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 Acender esto Esto puede servir Es una Perigroso Esto que es En una mesa Pues parece que no hay nada Interesante por aquí ¿What? Es un cajón ¿Qué? Supongo que si el cajón está boca abajo No habrá nada ¿What? ¡Ah! Esto servirá más que el libro Perfecto Por Jesus Yo Os No sé cómo No sé No sé qué Les digo Vamos a dejarlo aquí Para La próxima vez ¿Esto qué coño? Pues bueno Parece que no hay nada más interesante Hay otras No hay nada 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 Un cajón En fin Pues ahora sí Vamos a dejarlo aquí Uy Dos Vamos a dejarlo aquí Voy a coger mi Amuleto Defensivo ¿Cómo? ¿Cómo lo pongo? Bueno así Y nada chavales Vamos a dejarlo aquí Al lado de la luz Donde nada nos puede Atacar Y nada Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Viéndome Sufrir Cabrones Y bueno A ver si la siguiente Es un poco más tranquilo ¿Vale? Y no hay tanta tensión Como en el puto agua Porque no me gusta nada el agua Espero que no haya muchos sitios así Y nada Nos vemos En el siguiente video Adiós